Bienvenidos hermanos en Cristo Jesús al segundo día de la novena del Niño Dios ¿Encendamos la velita? Nos ponemos en la presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén En el día de hoy la novena nos invita a meditar con la palabra sinceridad Pidamos al Señor por la paz, la unión y la comunión por todas nuestras familias Oremos Dios bueno, tanto nos quieres que nos enviaste a vuestro Hijo hoy Te damos las gracias por ese gran regalo Y te pedimos que nos ayudes a guardar en nuestros corazones La pobreza, la humildad y todas las virtudes de un Dios que se hace pequeño Para nacer en un pesebre Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Oremos Reina y Madre María, que por tus virtudes y tu humildad Dios se fijó en ti para ser la madre de su Hijo Te pedimos que nos hagas preparar la venida de tu Hijo a nuestros corazones esta Navidad Oh Dulcísima Madre, danos algo del cariño y la ternura con la que cuidasteis a Jesús Para poder verlo, amarlo y adorarlo por toda la eternidad. Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Oremos San José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús Damos gracias a Dios por haberte elegido y haberte regalado dones a la altura de la misión Que te encomendó Os rogamos por el amor que le tuvisteis al Divino Niño Nos colmes de deseos de verlo y recibirlo durante todos nuestros días Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Oremos Señor Jesús Te enseñamos todo lo que no estamos haciendo bien Y te pedimos que nos ayudes a vivir una vida santa Para poder disfrutar de una eternidad dichosa Concédenos por los méritos infinitos de tu infancia La gracia que tanto necesitamos El Verbo Eterno se halla a punto de tomar su naturaleza Creada en la Santa Casa de Nazaret En donde moraba María y José María pasaba horas en la unión más estrecha con Dios Y mientras oraba Jesús tomó posesión de su primera morada en este mundo No llegó de sorpresa Pues primero envió a su arcángel San Gabriel Para pedirle a María su consentimiento Porque para que Dios salvara a la humanidad Era necesario el sí de una mujer ¿Cómo sería la espera de Dios al sí de María? Seguro que cuando María dijo sí Fue música para los oídos de Dios Con toda su humildad No pensó nada más que en cumplir la voluntad de Dios El arcángel se fue Y en el silencio de María El Verbo se hizo carne Nadie lo veía todavía Pero ya estaba en los hombres el niño Jesús El más hermoso de los hijos de los hombres Los dejo invitados para mañana Al tercer día de la novena Amén Chao Y en el silencio de los hijos 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 de los